...taller de salsa gratis durante el mes de febrero... ...la Peña Cultural Amigos del Baile... ...organiza talleres de clases de salsa... ...totalmente gratuitas durante el mes de febrero... ...estas clases se impartirán todos los viernes... ...de seis a siete de la tarde... ...en la sede de la Peña que está... ...frente al Bar España... ...si te gusta o te interesa... ...puedes solicitar información e inscribirte... ...en el 644-498283... ...o en el 670-564028... ...anímate, que igual te engancha... ...y disfruta de este taller... ...taller de salsa gratis... ...de la Peña Cultural Amigos del Baile... ...recomendado por la Novena Televisión y Onda 4 Jimena... ...hasta más adelante...